Hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo una receta exquisita. Manitas de cerdo en salsa con un puré de patatas, riquísimo. Es muy sencillo, los ingredientes que vamos a necesitar serán los siguientes. Manitas de cerdo, que ya las tengo en adobo, ahora les picaré. Cebolla, ajos, puerro, laurel, zanahoria, aceite de oliva, vino tinto, tomate triturado, pimentón, puede ser dulce o picante, sal, pimienta negra. Para el puré de patata, leche y nata, mantequilla, patatas cocidas y sal. Pues bien, comenzaremos con la elaboración de las manitas de cerdo. Bien, como dije que tenía que explicarlo, aquí tengo las manitas de cerdo totalmente cubiertas en agua, vinagre de vino, ajos y laurel con pimentón. Lo he dejado así por 48 horas, podéis dejarlo 24 horas, ¿vale? Que esto lo que hará es que quite el mal olor de las manitas y cojan mejor gusto a la hora de cocinarlos. Bien, voy a lavarlas para comenzar a cocinarlas. Ya tengo las manitas lavadas y una cazuela al fuego con aceite de oliva. Voy a ponerle sal. Y pondremos nuestras verduras con los ajos y el laurel, ¿vale? Cebolla, puerro, zanahoria, dientes de ajo y laurel. Así enteros, no pasa nada porque luego vamos a triturarlos. Que desprenda un poco el aroma también del laurel, el ajito, la cebollita, los echamos un poquito, no demasiado, que se terminara de cocer con nuestras manitas. Ahora, le pondremos tres clavos, si lo queréis poner sin clavos mejor, no importa, a gusto, pimienta negra, le pondré tres clavos, a gusto y pimienta negra. Generoso. Marco un poquito las verduras. Y ahora empezaré a poner nuestras manitas de cerdo. Yo las tengo así, enteras, sin partir, normalmente se parte, pero yo las voy a deshuesar luego. Entonces las pongo enteras. Vamos a cobrirlas de vino tinto y agua. Y las vamos a tapar hasta que estén cocidas. Bien, ya tenemos nuestras manitas bien estofadas. Mirad, están bien tiernas, prácticamente se sale el hueso, así tienen que estar, tiernecitas. Eso significa que están bien cocinadas. Y ahora vamos a ponerle nuestro tomate triturado y vamos a dejarlo por 15 minutos a fuego mínimo. Y mientras tanto voy encendiendo el siguiente fuego. Y tengo una cazuela con leche y nata, que será para nuestro puré de patata. Le voy a ponerle una pizca de sal. Y vamos a esperar que caliente bien y vamos a empezar a poner nuestras patatas cocidas. Vamos a poner nuestras patatas. Ahora que tenemos nuestra leche y nuestra nata bien caliente con la pizca de sal. Vamos a dejarlo por 15 minutos. Bien, ya estoy retirando nuestras manitas. Ha pasado el tiempo. Todos los tiempos lo dejaré en la lista de ingredientes. Y ahora pasaremos a triturar la salsa y a quitar los huesos de las manitas. Pues bien, así ha quedado. Ahora terminaremos con nuestro puré de patata. Bien, mientras se está terminando de hacer nuestro puré de patata, le faltan dos minutitos. Mirad, tengo toda la carne deshecha. ¿Veis? Le he quitado todos los huesos. Aquí hay un pocito. Se lo quito. Y haré lo mismo con la otra manita. Y ahora lo vamos a preparar para el emplandado. Bien, ya tengo papel fil. Y ahora lo vamos a preparar para el emplandado. Y ahora lo vamos a preparar para el emplandado. Y ahora goza. ¡Vamos a preparar para el emplandado. ¡No ya está, vamos a preparar! ¡Hasta la próxima! y haremos lo mismo con la otra bien, ahora que lo tenemos así vamos a dejar que se enfríe y cuando esté frío pasaremos a marcarlo con harina y a calentarlo con la salsa bien, esto ya está frío voy a retirar el papel film y mirar no se deforma por la gelatina voy a cortar así y pasaré a hacer lo mismo con la otra y ahora pasaremos a ponerlo en la harina y a marcarlo en la sartén y lo vamos a calentar con la salsa pondré una pizca de aceite sin exagerar y marcaremos nuestras manitas y cuando estén marcadas le pondremos la salsa y mientras tanto nuestro puré de patata vamos a ponerle la mantequilla y comenzaremos y comenzaremos para sacar las patatas hasta formar nuestro puré a la mantequilla y Bien, voy a aprovechar el momento mientras comenzamos con el emplatado. Para deciros que estoy recibiendo unas grandes críticas muy positivas de todos mis vídeos que estoy compartiendo aquí con vosotros, lo cual os voy a dar las gracias. Y si estás de paso por aquí y te ha gustado esta receta, te invito a que te suscribas y de esta manera recibirás todas mis recetas de cocina como de pastelería. Te doy las gracias anticipadas. Y doy gracias nuevamente a todos mis suscriptores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!